Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo quiero mostrarte los armados que estamos realizando para losa de entrepiso, aquí como puedes ver es un área de baño, es una charola donde van instalaciones para el baño y hacia acá tenemos el área de la terraza, esta es una terraza también va de 10 centímetros de espesor la losa, losa maciza y aquí tenemos el área de enervaduras, esta es una recámara de 5.5 x 5 metros y es una losa a base de enervaduras, losa reticular con enervaduras a cada 50 centímetros en ambos sentidos, las enervaduras llevan dos varillas de tres octavos armadas con estos estribos o grapas a cada 20 centímetros, el casetón bueno lleva 50 x 50 centímetros x 25 centímetros de altura y al final la losa total sería de 30 centímetros con su capa de compresión colándole 5 centímetros con malla electrosoldada 6610 arriba de estas nervaduras y casetón, bien aquí está el escalón donde bajamos hacia esta terraza y el balcón ahí alcanzas a ver que hay una trabe que nos divide el área de las recámaras y el área de balcón aquí subes un escalón y entras a la recámara o sales a tu balcón de la recámara no a ver unos canceles aquí como puedes ver ya el electricista va a comenzar a colocar sus cajas para las salidas de iluminación ahí se alcanzan a ver ya puso por ejemplo las dos cajas de la recámara dos luminarias ahí están las dos salidas alcanza a ver ahí esta es la losa reticular y aquí a un lado la losa maciza de 10 centímetros para el baño ahí están esas son las dos salidas las dos cajas para las salidas de iluminación son cajas de tres cuartos y esto se va a ponerle ya su poliducto también y su dejar sus preparaciones necesarias hacia los apagadores de una vez aquí está esto es como te decía la losa a base de nervaduras con nervaduras precisamente de 10 centímetros por 30 centímetros de peralte y su casetón de poliestireno verdad o sea de unicel realmente no como lo conocemos normalmente aquí están las cajas mira el eléctrico ya está comenzando a colocarlas porque ya va a llegar también el casetón y lo vamos a colocar ahí un bote para el área de trabajo del baño a una salida este armado bueno es de 20 por 20 centímetros 20 centímetros a cada 20 centímetros las varillas y aquí las nervaduras pues son como te decía dos varillas de tres octavos con estribos grapas a cada 20 centímetros preparados para los casetones de eje a eje lleva 60 centímetros porque los casetones tienen 50 por 50 entonces quedan los casetos quedan las nervaduras de 10 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto al final esta es esta va a ser la losa reticular losa alige la aligerada y que nos soporta bien esta área de 550 por 5 metros de ancho para esta recámara y en esta área de la cocina comedor y sala ya están las cajas de las salidas eléctricas de iluminación con su poliducto como lo puedes ver ya están ligadas cada una de las salidas eléctricas para la iluminación esta área que ves aquí es el área de la cocina abajo está la cocina sí y aquí en la parte alta pues es una recámara y más más al fondo se ve el área de la sal del comedor y la sala bien ya están aquí las nervaduras armadas listas para recibir el casetón de poliestireno bien el de unicel entonces vamos a vamos a seguir viendo aquí algunos de los armados esta es una trabe mira esta trabe lleva tres varillas de 5 octavos en el lecho bajo y tres varillas de 5 octavos en el lecho alto son seis varillas para esta trabe que va ahogada en la losa reticular y las nervaduras bueno son de dos varillas de 3 octavos esta losa va a tener un peralte de 30 centímetros al final con su malla electro soldada de 5 con un colado de 5 centímetros aquí alcanza a ver que la trabe en la trabe divide precisamente el área de las recámaras aquí en estas traves secundarias van un muro para dividir dos recámaras y estas dos recámaras salen al área de este este balcón mira por eso se ve el detalle del escalón entonces es un gusto estar compartiendo contigo los trabajos que vamos realizando esta es una charola para baño como puedes ver y te voy a ir mostrando más adelante los siguientes vídeos